Mi juego se llama El Tiburón y es un jugador alemán que me conozco de mi escuela. Y bueno, hay un tiburón, es el recetor, y los otros jugadores son los pescados o los cazados, ¿vale? Y el tiburón está al lado de la sala y los pescados en otro. Y el juego termina cuando el último pescado ha sido atrapado y en cada ronda hay un diálogo. Quien tema el tiburón blanco, nadie, y si os ataca, nadamos lejos, ¿vale? Es un diálogo. Ahora los pescados van a la Corea y intentan cruzar la línea del tiburón y el tiburón puede moverse. Cuando un pescado ha atrapado es un pulpo, ¿vale? Y un pulpo no puede moverse. Es sólo ahí puede mover sus brazos pero no sus pies. Y es un recetor también. Y se ayuda el... ¿Cómo que hay? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Un pescador? Un pescador. Un pescador. Vale, vale, vale. Sí. Por ejemplo, yo soy el tiburón y Max y Mike son los pescados. Y quieren cruzar esta línea. Mi línea aquí. Y Max se puede, pero yo tengo Mike y Mike es un pulpo ya. ¿Vale? Y él puede moverse sobre los brazos y es un... ¿Es todo bien? ¿Vale? ¿Quién quiere jugar primero el tiburón? ¡Rome! 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 y esta es la línea el lobo no nos enteramos aquí en España y si Dios ataca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias aquí! ¡Gracias! Solo 5 jodillas Hacemos una línea más aquí y una más al... ¿Afrí? Sí, a ver. A ver, a ver. ¿Quién tiene un color blanco? Aquí. Y si nos ataca. ¡Bien! 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 ¡F right! ¡Kamala! ¡Ya es el interesante sin bachelor! ¡Que te quede! ¡Que te quede! ¡Que te quede! ¡Que te quede! ¡Si no me hizo mal, partí! Gracias.